En horas de la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, nos comisionan acá a la Escuela César de Quirós, donde el encargado, cuando ingresa, se encuentra que personas desconocidas habían ingresado en horas de la madrugada y previo a sacar un panel de policarbonato, tuvieron acceso a toda la escuela y de la biblioteca, de un armario de chapa, sacaron las netbooks que había del plan Conectar Igualdad, las sacaron, las apilaron y le prendieron fuego. El foco guiño, gracias a Dios, no se propagó, solamente alcanzó esa pila de computadoras que habían puesto y ahora, haciendo el recuento con la directora, me comunican que faltan algunas netbooks, no sé la cantidad exactamente todavía, pero faltan algunas. Y los autores del hecho se habían ingresado por la parte de las vías y utilizando una escalera que sacaron de acá, de la parte del obrador del Plan Argentina Trabaja. Haciendo un paneo del lugar, encontramos en la parte de las vías una bolsa con 5 netbooks también, que la habían guardado seguramente para buscarla después o las abandonaron, estimamos nosotros, porque a las 4 y media de la mañana hicimos el recorrido rutinario de escuela que se hace normalmente, y estimamos nosotros que eso tiene que haber desalentado a los delincuentes, porque había otra bolsa más preparada para ser sustraída, ¿no es cierto? ¿Hay algún indicio sobre él o los autores? Estamos trabajando en el lugar, Dirección Quimia Ética estuvo levantando rastros, también trabajó los peritos bomberos para determinar las causales del foco guiño, y bueno, el personal de investigación y de Comisaría Segunda estamos trabajando a furo en este tema que nos preocupa. ¿Se hace recorrida? ¿Cuál es la situación de seguridad para las escuelas? Todas las madrugadas, todas las noches se realiza la recorrida de todas las escuelas, de todas las jurisdicciones. Es una directiva emanada de la superioridad, y que se cumple a rajatabla, y todo queda registrado en el 911, hay un historial, y esta escuela fue recorrida y controlada a las 4 de la mañana, 4 o 4 de la mañana aproximadamente. Gracias por ver el video.